De nuevo, hola amigos, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Puede ser buenos días igual o inclusive buenas noches. Nosotros estamos aquí en horas de la tardecita, pues casi se nos aproxima la noche, gracias a Dios, otro día más de vida. Y estamos bien, con salud y todo. Así que aquí estamos casi la mayoría. Hoy sí está doña Cristina. Buenas doña Cristi. Hola amigo, bendiciones. Eso, doña Cristi, ya vino del pueblo. Sí. Con el patrón. Con el yerno. Con mi yerno. Eso. ¿Qué tal, chefe? Pues bien. ¿Calidad? Sí, calidad. ¿Emocionado? Emocionado. Emocionado. No, no es de verdad, pero sí. Igual que sí, va. Como que. Ay, cuelan. Es cierto. Cierto, ahí las chicas, a ver qué cuentan ustedes dos, qué tal. Bien. Ya queremos ver la voz. La buena, la voz. Ahí va a venir bajando, Luis. A ver qué tal nerviosas se van a sentir las malas normas. Así dice la norma. Ay, no, qué nerviosas, que no es verdad, le digo yo. Ajá. Es cerca la boda. Pero sí se, se, ay, ay, como que sí da algo. Va a estar vestida de blanco. Todo va a ser casi formal, pero pues va a ser. Ay, de verdad que qué nerviosas. Va a estar. Les digo nervios nosotros. Y luego viene la mala. La mala. La mala. La mala. La mala. A ver, mala, pero de la panza. Está mala, pero del pelo. Del pelo. Está bien. Daniela, acaban de venir, ¿verdad? Sí. Venga, por acá, ven. Hay que. Ah, ya se quito sus botas, papá. Ya me quito mis botas solo así. Ah, y hoy fueron a hacer. Las compras. Compras. Sí, las flores que no van a ver. Sí, va. Ándale. No, pues está bien, está bien. El último que va a acabar la minuta ya. Así es, amigos. Y mientras tanto aquí ya están terminando las chicas de decorar esto. Que vieron yo y que estaba en el video. Se ve bonito, mi amigo. Ya quedó bonito, ahí mire, tío. Todo lo que hacen las chicas, mamá. Un detallito ahí para darle más color al escenario donde van a estar ellos. Que mañana vamos a tener un día. Sí. Bien. Movible. Ya están listos. No les digo, yo, yo, pues, que ya se están desestresando con un trago. Están recortando con un trago. Daniela. ¡Hala! Para los trabajadores. Para los de seguridad. Eso. Es que la Manuela es mi tía. La Manuela es tu tía. Yo sí voy a estar en la... Ella sí está porque no fue, digamos, mala persona. Sí. Queda ahí lo tomás y ya... Ándale. No tomás. Chau. Pero... Pero aquí está la mujer que se va a casar con el Daniel. Ah. La Lidia. Ya de ahí así va a salir la canción. Sí, ojo. Ay. No, no. Hay que... Ya mañana nomás. Ya se acerca el momento. Par de horita. Hay muchas nerviosas. ¿Están nerviosas, Norma? No, la verdad sí. Sí, porque es... Uno piensa que ella es realidad. Es cierto. ¿Oí, chévere? Ay. Uno piensa. Por eso, por eso. Uno piensa. Nosotros igual pensamos de... Dios, que no es realidad. Nosotros pensamos también de que es verdad, pero... Pues, de que es verdad, todo el escenario y todo, todo va a ser verdad. Pero es... Sí, sí, exactamente. Oh, ahí está el chiquitín. Ve a ver qué está buscando. Hola, papi. Tiene sueño. Él sí está cansado. Está cansado el hombre. Está burredito. Cierto, Norma. Mañana bien... Como novia. Ahí. Ajá. Mañana de plazo está en medio. Ajá. Mañana sí tiene que analizar usted, porque tiene que estar... Usted va a ser la príncipa. Ah, supuestamente, él es el hermano de los videos de su tío. Ah, que digo de su tío. ¿Cómo? El supuestamente, en los videos de su tío. Ah, sí, sí. ¿Y él? ¿Y él? Sí, está. A don Elías. Él sí tiene que estar, va. Los maymas. Sí, él es el papá de los maymas. Sí, el papá de los maymas. Sí, es cierto. Siempre le decimos tío Elías, hermano. Ajá, de los seguridades. Ah, de los seguridades. Es cierto. Eso, sus hijos. Sí, bien, papá. Ajá. Sí, papá. Va a darle un subillete ahí, ya que él es el papá. Un subillete lo va a dar. Pero detrás de cámara, ¿sí? Sí, de cámara. Cierto. Pues sí, doña Cristi. Ustedes van a ser mañana los... Va a ser buen hombre, ahí va a estar contento viendo eso. Nosotros vamos a estar... Nosotros ya no vamos a estar, ¿no, hermano? Porque yo fui el que te robé a tu hijo. Malo. Malo, conmigo me robaste un niño. ¿Eso es mi hermano? Sí, yo soy hermano. Por venganza. Por venganza. Por venganza, muerto. Cierto. Por venganza. Pero, ¿estos están pegados de una vez aquí abajo, no? Lo vienen pegando, ¿verdad? Ah, sí. Ah, o sea, que eso solo va a ser uno. O sea, digamos así, sí, un cartel. Ándale. Yo pensé que por partecita los iban a poner uno aquí, otro allá, otro acá. Esquina. Es que aquí lo pensábamos poner, pero se nos va a ser difícil. También. En cambio aquí, solo lo voy a clavar con un clavo aquí, otro allá, y otro allá, y ya, perdón. Ah, ándale. Ya. ¿Y ustedes qué? ¿Ya están listas para mañana? Ya. Ya están listas. Pero, supuestamente, se nos van a gastar los videos. Ah, sí, ahí no, perdón. Dentro de cama. Dentro de cama, sí, van a estar ellos guachando. ¿Sí? Miendo. Y opinando. Sí. Y hay bastante que hacer. Ah, sí. Estoy muy contenta, ¿está? Ah, sí, doña Cristina. No, hombre, mañana va a haber mucho que hacer. Igual las patologas de esta mañana sí tienen que trabajar, ¿eh? Sí. Ah, sí, mañana hay que hacer muchos movimientos. ¿Mande? Incluso ahora que a las 7 estábamos aquí, desde las 7. Desde las 7 usted estábamos. Mañana más. Ahí va el otro minuto. Mañana vamos a terminar. Mañana qué van a terminar? Adornar. Adornar y todo. Ah, cansada. Mañana va a estar en el mundo. Ah, sí, sí. Para mí no es ser bonito, ¿eh? Estar adornando. Ajá. Bien, Norma, hombre. Va a estar bueno ahí usted. Ahí va a ver al Daniel. Bien guapo, ¿eh? La, la, la elicia está muerta. Ya no te fui ya. ¿Ah? No, no. Así va. Solo viendo después en el cómodo. Nervias ni ve. Como ve. Y ahora fuera de verdad. Ay, no. Si fuera de verdad no le daría nervios. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo ni sé qué voy a decir ahí. Dale. Para las solteras, pero los que no están en casa. Ya que, por lo menos ya vas a tener experiencia para cuando te vayas a casar de verdad. Solo un día. ¿Verdad, Norma? Claro. Eso. Eso. Y ya está medido todo el vestido, todos tus preparativos, ya está listo, ¿verdad? Ya está comprado ya. Muy bien. Ahí aliste sus palabras mañana para decirle al Danielito. El Daniel usted también le tiene que decir unas palabras lindas para que se derrita ahí. Así es. Pá, pónganse aquí, ve a ver qué tal. A ver qué tal. Ya que no se va a llevar a la cama. Eso. Eso, chico. Me quité las botas. Ah, sí, se quitó las botas el chepito. El futuro tío también, papá. Ajá. Ándale. Así vas a andar con tu chico. Con tu sol. Con el chico. Este fue el primero. ¿Ah? Este fue el primero. Ajá, el de fue primero que... ¿Ese fue tu? Supuestamente cuando me siguió. Ah, sí, guapito. Bueno, entonces creció ese y fue el chico. Sí, el chico. ¿Verdad? Sí. Ándale. Nomás que el muchacho. Yo para el niño con el papá. Sí. Cierto. Daniel y Lili, ahí están los muchachos. Hoy sí somos un poco, se mira desde acá. Ya que hoy pues estábamos casi solo ellas y yo. Estaba aquí grabando. Y ahorita pues ya regresaron ellas. Y pues ya están aquí. Qué alegría que estén aquí. Hace falta siempre el grupo, doña Cristi. Ah. O sea, así cuando se van ustedes a grabar, hacen falta, pues. Así. O sea, cuando estamos todos unidos se siente. Es muy bonito. Se siente. Igual no sé yo también. Cuando nosotros nos venimos aquí y ustedes se quedan así, como que se siente arrago. Es otro. Se siente otra cosa. Se siente otro por ahí. Cierto. Más con esas chicas, creo. No es igual cuando estamos todos juntos. Se siente todo. Hola, Daniel. Hola. ¡Hala! ¡Guau! Mira, Dani. Daniel, venga. Vamos a hacer que se ponga un ladito ahí el Daniel y la Lidia. Oh, Dios. No te gustaría que te dormicieran así, ¿ves? sí pero más adelante tal vez más adelante se durmió se durmió el nene ahí lo agarrar la abuelita a ponerte allá en la esquinita donde está la mano norma qué tal sí o sea eso va mírame aquí tú vamos a tomar uno ahí está danielito ándale qué bonito se ve ya miren esto especialmente para ustedes especialmente a la esquina como que un triángulo bien bonito decorado quedó está guay de verdad por los colores también le dio otro toque distinto aquí amarillo aquí blanco no al contrario se ve brillante espectacular brutal la verdad quedó muy bonito en la forma en con la paciencia que tuvieron para hacer se ve sencillo pero pues ya haciéndolos es es un poco delicado porque se requiere mucha paciencia verdad bueno entonces ya lista normita para mañana bien hombre tiene que estar lista va mañana aquí vamos a estar todos viéndola algo que quiere decir a la gente para que no se pierdan los vídeos como se llama canal andale gracias qué bonita eso danielito lo último ya papá para que la gente se anime eso papá entonces ahí sí que nos vamos amigos vamos a regresar en un vídeo siguiente ahí se cuidan mucho adiós chicas hasta mañana adiós a todos amigos adiós adiós